Visto y no visto, patatas a la riojana. Oye, unas patatas que las como hoy y mañana. Si me sobran, mañana. Que no creo que me sobran, ¿eh? Tienen una pinta estas patatas que no tienen más remedio que ver este vídeo, ver cómo las has hecho y después imitar el vídeo en tu casa y disfrutar. Siempre calculo aproximadamente unos 300 gramos de patata por persona, calcular las que le pueden corresponder a 500. La verdad es que las patatas a la riojana es un plato muy agradecido. La gente que las prueba, hombre, ya si las comes en una bodega ya es el colmo, ¿eh? Porque no es lo mismo comer en una bodega que comer fuera de la bodega. No es lo mismo. Yo creo que los aromas que hay en la bodega te hacen otro, hacen que te sepa a otra cosa. Pero bueno, en casa las comemos a menudo y lo cierto es que nos sientan muy bien, nos caen muy bien, nos encantan. A ver, yo voy a utilizar chorizo picante y pimentón picante, pero mi mujer utiliza dulce. ¿Por qué? Porque a ella el picante, en fin, no le gusta mucho. Yo te tengo que recomendar que las comas con picante. Porque para mi gusto están más ricas con picante que si pican, que si no pican. Había un chef francés muy famoso que se llamaba Paul Bocuse. No sé si lo he pronunciado bien, seguramente no. Y este chef vino a la Rioja y en una bodega le pusieron patatas a la Riojana. Bueno, el plato como tal no lo conocía. Y cuando salió de allí, dijo la siguiente frase. Este plato tendría que estar en la bandera de la Rioja, como escudo de la Rioja. Hombre, yo no le voy a quitar la razón, no se la voy a quitar. Pero es que eso mismo digo yo de los pimientos rellenos. A ver cómo lo explico. Bueno, está el 6. Voy a bajarlo un poquito más. Que está friendo demasiado rápido para lo que yo quiero. Porque estamos en lo de siempre. No hay que ponerle ingredientes que luego te dominen el plato. Y en este caso, hombre, para la cantidad que hay de patatas y demás, pues con este pimiento yo creo que es más que suficiente. Porque es un pimientito carnoso. Y que le va a aportar. Y además es que, daros cuenta, que el chorizo le aporta pimentón. Aún así, yo también le voy a poner una parte de pimentón. En fin, nada. Esto no os preocupéis. Que con esto, ya conseguimos el efecto que nos dé ese sabor. Al menos lo que yo quiero. Bueno, si a ti quieres ponerle más, ya sabes. Sin problemas. Le pones más. Yo con este creo que tiene más que suficiente. Bueno, ahora he bajado el fuego demasiado. Vamos a poner pimentito. Y ahora ya nos vamos a preparar el chorizo. Porque ahora, mientras voy friendo el chorizo, también, esto también sigue friendo, ¿eh? También sigue cocinando. Hay que calcular siempre los tiempos de manera que, bueno, pues en este caso, esto, cuando yo le pongo el chorizo, eso se va a estar cocinando. Si yo esto lo tengo cocinado, cuando echo el chorizo, se me va a quemar. Ese es el matiz. Bueno, yo creo que con esta cantidad de chorizo es más que suficiente para cuatro personas. Mirad. Uno, dos, tres. Un trozo así por persona es más que suficiente. Lo que aquí tenemos que tomar, una decisión. Hay gente que le echa el trozo entero, tal como se ha marcado. Dice, no, no, ese es mi trozo, yo me lo he echado al plato, ya me lo corto yo, pero yo quiero mi trocito de chorizo. Otros como yo lo partimos más pequeño, otros lo cortan más la rodaja entera. No sé, un poquito. Lo mismo, a tu gusto. Que no hace falta que sean regulares los trozos, ¿eh? Esto no tiene la más mínima importancia. Ahí estamos. El chorizo nos ensucia las manos de tal manera que yo prefiero limpiarme las en el papelito antes que en el trapo. Seguro que lo habéis entendido la primera. Venga. Chorizo a la cazuela. Bueno, pues ahora el chorizo lo voy a cocinar cinco minutitos, ¿eh? Como tengo esto. El aceite, lo que os he dicho, ha cambiado de color totalmente, ya le hemos sacado grasita al chorizo, el pimentón que lleva al chorizo le ha dado color. Y ahora ya es cuando voy a aprovechar y le voy a echar, nada, muy poquito pimentón, ¿eh? Ahí va. Por aquí no, por aquí la cuchara malamente la voy a poner, la voy a poder abrir. Mirad. Mirad. Media cucharadita, ¿eh? Nada más. Lo cocinamos rápido y le ponemos el tomate para que no se nos queme. Una, dos, tres y cuatro. Escasas, escasas. Bueno, a mí me gusta ponerle tomate. Seguramente, seguramente, la receta original de patatas a la riojana es posible que no lo lleve. Pero a mí me gusta ponérselo porque me suaviza mucho todo el griso. Es un matiz, un matiz. Y ya os he dicho muchas veces que en los gustos de cada persona entran esos matices. En este caso, yo creo que esto le va que ni pintar. Bueno, lo voy a bajar del todo, lo voy a bajar a un fuego mínimo. Lo mismo, porque esto ahora ya no necesito que se me haga mucho más. Lo que necesito es lavar las patatas, terminarlas de limpiar, porque seguramente tienen algunas cositas que hay que quitárselo con el cuchillo, y luego ya picarlas y añadirlas al griso. Cachelos, ya sabéis, ¿eh? Clavamos el cuchillo y tiramos hacia atrás. Y hace crash, y con esto rompemos la patata, y esto es luego lo que va a soltar el caldito. ¡Yepa! Vale. Ahí. Es que no quiero que estén mucho rato. Tengo una hora para hacerlas. Con ese tamaño más o menos. Si las picas más pequeñas, un poquito menos tiempo. Si las picas más grandes, más tiempo. Bueno, ponemos las patatas en la olla. Vamos a darle candelita de la buena. Y ahora, bueno, pues voy a darle una vueltecita a las patatas. Vamos a darle simplemente una vueltecita con su sofrito. Así, algo siempre penetra de la patata, o sea, del sofrito algo siempre penetra en la patata. Y ya va tomando sabor. A ver, si yo la cojo y esto tengo las patatas cocinando 3-4 minutos así, mal no le viene. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que la inmensa mayoría de la gente no lo va a hacer. Y entonces directamente lo sofreímos así un poquito, le damos unas gotitas, un minutito, echamos el agua. Y nos olvidamos del griso. Agüita, venga. Ya os digo, eh, lo justo que las cubra. Y luego la cosa está en la intensidad del fuego. Vamos a ver cómo está. A mí me gusta que esto no se haga un fuego muy vivo. Me gusta que se haga con tranquilidad. Un chup-chup constante, pero... Bueno. Esto tiene agua más que suficiente como para que se cocine ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a tapar y controlaré que el fuego me tenga el chup-chup. Para esto, ya os digo yo, bueno, en que rompa a hervir, si esta placa tiene el 9, con el 5, por ahí le va a andar. Sí, la patata está perfectamente hecha. Bueno, vamos a ver cómo está de sabor. Picante seguro. Un poquito de picante seguro que está. Ahora vamos a ver cómo está de sal, que eso es lo que desconozco. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que le hemos echado sal a la cebollita cuando hemos estado friendo. Y también el chorizo aporta sazón. No le voy a poner ni una gota más. ¡Qué ricas! ¡Ah, qué rico está el caldo! ¡Mamma mía! Hoy voy a disfrutar unas patatitas. Además, esto es plato único, ¿eh? Patatas con chorizo. A ver, si tú te coges un plato y te echas un poquito, pues come el segundo plato. Pero es que yo me he hecho el plato bien y si hacen falta y sobran, me he hecho un poquito más. Primero y segundo plato, ya me entendéis, ¿no? Bueno, voy a apagar el fuego y el último consejo que os voy a dar. A mí me gusta que una vez que termino yo, que apago el fuego de las patatas a la riojana, es esto. 15 minutos. No te preocupes que no se le va a escapar el calor. Las patatas tardan en enfriarse una barbaridad. 15 minutos de reposo le vienen que ni pintados. ¿Estamos? Bueno, yo ahora lo voy a destapar. Porque a Charly le gusta despedirse viendo y enfocando el plato. Y ya está. Amigos, amigas, espero que hagáis estas patatitas. Y disfrutéis. Recordad, patata blanca que nebec. La mejor que hay para guisar. Ahí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!